Pues el asunto es que ella tanto compite como anotación adaptada como convencional y por ahí queremos hilar esta conversación, ¿no? Hacia lo primero que te quiero preguntar es sobre esa condición de paralisis cerebral que tienes, ¿cómo empezó, cómo llegó a tu vida desde esos inicios? Que al final has sido muy ligada al deporte siempre y es un caso muy interesante. Pues la cosa empieza en que, bueno, realmente no te voy a decir dónde empezó la discapacidad exactamente con fecha porque no lo saben, realmente pues durante el embarazo de mi madre pues todo fue genial, tanto el pre-embarazo, el embarazo en sí, luego el parto y tal, todo fue normal, o sea, ningún tipo de inconveniente ni nada y la cosa empezó un poco a escamar cuando a medida que me iba desarrollando un poco no tenía ciertas actitudes o ciertos movimientos que como que chocaba un poco a mi familia y dijeron a lo mejor aquí pues falla algo en el sentido de, pues bueno, a lo mejor hay algún tipo de discapacidad y tal. Eso fue durante el primer año, ¿no? Claro, o sea, realmente a mí la discapacidad me lo detectaron un poco más de, un poquito más antes diría yo de los dos años, que es cuando, bueno, digo un poquito así de... ¿Y por qué no notaste a raíz de que tus padres empezaron a notarla? Pues yo creo que la principal cosa fue que estando sentada, o sea, eran temas de estabilidad corporal, no eran capaces de estabilizarme, incluso estando sentada necesitaba tener pues algún tipo de cojín o lo que sea detrás para poder mantenerme lo que es sentada y recta, ¿no? Entonces, claro, vieron que como que no era capaz de... no tenía ese control corporal, entonces eso fue lo que les escamó un poco y lo que hizo que, bueno, empezaran a hacerme pruebas y tal y detectar, o sea, que me detectasen realmente que tenía esa parálisis. Claro, porque en tu caso la parálisis cerebral, bueno, fue infantil y te afecta a miembros inferiores. Es decir, tú tienes una para, una para-parecia. Claro, que eso es muy importante destacarlo, lo hemos hablado antes porque hay mucha gente que se piensa que habla de parálisis cerebral y ya es como que engloba todo muy mal englobado, y realmente parálisis cerebral hay muchos tipos, que cada uno es diferente y yo, por ejemplo, en mi caso tengo parálisis espástica, que realmente es que de miembros, o sea, los miembros inferiores son espásticos, eso es que tienen más rigidez de la cuenta y que a nivel motor, pues sí que es verdad que puedo tener un poco más de dificultad a la hora de movimiento, pero tema de movimiento, tema de estabilidad sobre todo es lo que más me afecta, ese tipo de... Claro, porque tú te lo notas sobre todo eso, a nivel de la marcha. Claro. Es decir, la para-parecia no es como la plegia, la paraplegia, que sí que tiene a nivel de control motor, por ejemplo, bastante más afección, sino que en tu caso el fenómeno de la espasticidad que has hablado te afecta mucho más hacia, por ejemplo, si se te produce ahora mismo un estiramiento a alta velocidad, tu cuerpo va a tener una respuesta contraria a ese estiramiento. Claro, de hecho ha habido ocasiones, bueno, esto sucedió una vez, que durante una de las sesiones que tenía fisio y tal, el problema del músculo espástico es que te engañas de cierta manera, o sea, tú como fisio puedes pensar que estirando estás a un X, no sé, te podría decir un número, pero ahora mismo, en X grado y tú realmente estás estirando y piensas que puede dar un poquito más, pero realmente tú me ves la cara y digo, para. Entonces, de hecho hubo una situación en la que tuve una microrotura en el isquio, creo que fue, puede ser, no, en el adductor, a raíz de eso, de un sobreestiramiento, porque al tener músculo espástico el problema es eso, que tienes que conocer mucho a la persona y saber cómo reaccionar a determinados tipos de estiramientos para eso. Sí, porque la espasticidad también es un fenómeno que te afecta a cada persona de forma distinta, no hay una espasticidad igual que la otra. Yo no he tenido muchísimo trato con pacientes neurológicos, pero sí que, sobre todo en prácticas, he tenido y obviamente se notan mucho las diferencias. Sí, es que la cosa es el tema de eso, de la rigidez que he comentado antes. Claro. Es complicado tratar en el sentido de que no es lo mismo tratar a una persona, no sé, como has dicho antes, que tenga una aplegia, por así decirlo, que bueno, que realmente tú sabes hasta dónde está el límite y donde, sin que el paciente, por así decirlo, te diga realmente dónde está. El problema de la espasticidad es ese, que es lo que he comentado antes, que tienes que conocer muchísimo a la persona y dónde está el tope, pues para no provocarle ninguna lesión, más allá de que en vez de beneficiarle por el perjudicio. Claro. Y aparte del fenómeno de espasticidad, es decir, de la afectación motora que tienes, ¿tienes algún tipo más de sensación alterada o de síntoma de esta parálisis? Hombre, realmente el síntoma que yo no lo definiría como un síntoma realmente es el tema de la movilidad, que la movilidad reducida se ve, es apreciable y realmente un tema a lo mejor que he tenido que trabajar muchísimo durante todos estos años, pues el tema del control motor, eso ha sido el tema de la estabilidad, ya el tema de equilibrio y tal, es un tema que he tenido que trabajar, que sigo trabajando a día de hoy porque, bueno, es donde está, por así decirlo, mi deficiencia y donde tengo que trabajarlo más. Y siempre... Claro, claro. Entonces, que sí que es verdad que cuando era más pequeña me podía costar un poco más porque realmente el equilibrio, o sea, trabajar equilibrio y trabajar estabilidad son mucha concentración, mucho... que tienes que estar muy enfocada. Y muchas veces se deja también de lado de todo. Claro, claro, claro. Dentro de las programaciones. Ahí, el fondo de las programañas. Gracias.